¿Qué tal mi gente? Una vez más el patas de marranito de pan hace de las suyas entre los artistas que se topó en el programa de No Tengo Talento Nada de Talento. Como siempre. Ándale tía Kari, apúrate, no vaya a ser que se enoje el cara de Foca y te aviente la mirada de Foca enojada, ¿no ves que tú ya tienes que saber qué hacer antes de que Chepe te lo diga? ¿Qué te va a llevar? Sí. Ok. ¿De este? ¿De este? No, de este yo. Uno que se lleve a mi vieja. ¿Por qué has dicho? Ojalá, sí. Hoy lo el Chepe dice que no ha dormido bien, que anda cansado y que no se ha cambiado el pañal. Dos, tres días que se levanta temprano y ya anda llorando el rey de limón. Ha hecho muy rico a las, como a la una y media y a las seis y media. ¿Qué es el barrio? ¿Qué llego se puso todo el saludo? ¿Qué es el barrio? Lo único que encuentro de bonito ahorita, lo único que encuentro de bonito ahorita es que llegar a la casa está bien Foca. El marranito de pan lo único que encuentra bonito es que se está tomando fotos con el Barraza para convencer a las becerras que se becerrea con artistas grandes. Bien, las diferentes noticias que le ponía a los días. Te llego a la casa aquí y esto va a la casa. ¿Cómo están, amigas y amigos? Bien, aquí viendo al marranito de pan. Él es José Torres, yo soy Pancho Barraza y juntos vamos a ir. La chepita se pone nerviosa. Ya no, porque luego nos censuran. No, es un saludo para los fans de mi amigo José Torres. Saludos a los amigos Pancho Barraza. Vamos Pancho, le dicen, ya despídete de esa foca. Si quieres luego le decimos a Jimmy que te lo lleve a tu casa para que lo pongas a cantar la cumbia del taco. Pádele con todo esto. No, es que no me hagan. Una, dos, tres. Hombre, está bien listo. Ay, quema mucho el sol. Con la joven bien frío y seco casi ni la peló. Pero con el Pancho bien sonriente y chiviado miado, se le desborona la neurona al marranito de pan. A dar lástima como siempre, le dice que lo castigaron en su página por andar de tarugo. Andale Cari, ponte pilas, no se te ocurra echarme a perder mi foto más importante de mi vida mía. Es mi sueño cumplido. Mi sueño se convierte en promesas. Me cambia el corazón de mi ceñera. Hola. O grabar video y que les hagan esto que nos vamos a hacer. Acerquenlo un poquito más. Aquí el chepe pensando. Ay, vale, estoy muy nervioso. ¿Qué le podré decir para que me den su atención? Ya sé, le voy a seguir llorando de mi página dañada. El chepe desahogándose casi llora. Y el otro decide mejor pasar su oído a su compañero. Pobre enanete, denle un gancito de consuelo. Aquí no se entiende mucho lo que están diciendo, pero se miran muy a gusto ignorando al molcajetín. El chepe queriendo meterse a la conversación pero no lo dejan. Entra y nadie lo pela. Kari lo nota y decide no enfocarlo. Nada burra Kari ya sabe lo que su molcajete quiere. Debezsino y medio. Debezsino y medio. Y un Loudro one. El mirola de Y como siempre estirándose la nariz de zanahoria, diciendo que se la pasa trabajando, pero en realidad quiere decir mitoteando todos los días. Chepe también debería irse a la audiencia, ándele llévense a Erasmo Catarino. De aquí en adelante no pasa nada chido, hasta Chepe bostecea del aburrimiento. Ah, pero después cómo va a comenzar a fregar con que ya les dio fama a los de ahí. Pero en fin nadie lo peló, ya ni por qué estrenó su trajecito de diseñador color verde moquito. Les muestro otra foto que se tomó el enanete con su sueño platónico. ¿Notaron eso? Erasmo Catarino cortó ese pedazo pero se alcanza a apreciar que lo iban a dejar fuera de la foto y aún así va y se escurre para colarse. Miren el celular, primero toman la foto sin Chepe en el cuadro, luego para que no se sienta mal el guajolote Torres lo meten en el rango de captura. Pero para la suerte del don Mitotes, se atraviesa una señora a tapar a Chepe de la foto. Su destino no quería que saliera en la foto pobre Chepe Fodongo, pero al parecer sí se logró su sueño aunque salió solo su mitad, a ver si al rato no llora diciendo que salió chiquito. Aquí ya todos felices y contentos, Chepe la pata entre la, digo digo, la cola entre las patas, se agacha y se va. El que se sacó de onda fue el R. Conrique. Miren la mirada que le avienta al Chepe como diciendo, este enanito sí que se pasa de Chepe el señor confianzudo. Pobre Chepe mejor que se quede en su casa en su borlote.